Bueno, pues bien, ahora vamos a colocar a nuestro jugador en el escenario y lo primero será crear un script para jugador al que llamaremos player.py. Vamos a crear un nuevo script classPlayer.implements.gl.splite, el operator new que ya vamos conociendo, vemos que, uy, de acuerdo, vale y eso sería pues nuestro script de player simple, sin nada. Entonces lo siguiente sería pues que generar a este jugador, a este player, en el escenario, ¿no? Y eso pues lo haremos añadiendo el código en esta g, en esta g, vale, iríamos a esta g. Vamos a guardar al player. Aquí, vamos a guardarlo, vale, iríamos a esta g, mirad, y en esta g, en el constructor, vale, vamos a crear a nuestro jugador. Bueno, ¿cómo lo creamos? Pues bueno, pues tan sencillo como usar new object, player y el nombre del script, vale, nuestro player.py, que hemos creado antes. Se la ejecutamos, bueno, pues no pasa nada porque como player no le hemos cargado gráfico, no hemos cargado nada, pero está, eh, el player está ahí, visible, pero está. Vale, pues bueno, vamos a crear algún tipo de gráfico, ya que no vamos a jugador, y vamos a usar el paquete de gráficos que nos hemos descargado de internet, eh, bueno, hay unos personajillos, y vamos a conseguir, vamos a coger uno de ellos, en este caso, eh, este player idel, vale, que es este, este sprite, este sprite sheet, donde tenemos una animación completa del personaje en estado de reposo. Vale, entonces, lo volvemos ahí, a nuestro script de player, y aquí vamos a agregar una animación, vale, a ver, una animación que se agregaría con la función addAnimationWithSheet, En este caso hay varias formas de agregar gráficos, asociar gráficos a un sprite, en este caso, usamos esta función que está pensada para sacar gráficos desde una plantilla de sprite, desde una imagen que tiene varios fotogramas dentro y tiene lo siguiente, por un lado el nombre de la animación, luego la imagen, en este caso el PNG, donde están los gráficos, luego indicaríamos el frame inicial y el frame final, como son 11 frames la plantilla, los haríamos del 0 al 10, luego como vamos a coger los trocitos, la plantilla está pensada para hacer el recorte perfecto, entonces no tenemos que indicar ningún offset ni nada, porque a lo mejor podríamos tener una imagen que los gráficos estuviesen movidos dentro de la imagen, nos interesase empezar el recorte a partir de un desplazamiento dentro de la imagen, pero en este caso no es así, pondríamos 0,0 y diríamos cuánto es el tamaño de cada fotograma, de cada personajito de estos que están dentro de la plantilla, en este caso 32 por 32, indicamos que queremos asociar, o sea, queremos cargar la animación idel, la que hemos creado antes, y si ahora lanzamos el mine, pues tenemos ahí a nuestro maravilloso personajillo, ¿de acuerdo? Bien, pues vale, todo personaje jugador, ya que vemos ahí que nuestro personaje aparece, pues eso, que todo personaje jugador que se precie debería responder a una entrada, que piensa en los cursores o joystick, pues que podamos ver al personaje moverse, que podamos controlarlo, ¿y cómo se hace eso? Pues vamos a agregar un comportamiento, ¿vale? Es algo que se asocia a los sprites GL, y lo vamos a hacer en el propio script del player. Para empezar, ¿vale? Y introducir esto, vamos a hacer un comportamiento de un controlador muy sencillo, en este caso, creamos un pad, que es un tipo de objeto, que lo que permite es asociar como un mando virtual, ¿no? El pad tiene una función que se llama setPreset, que ya nos ofrece facilidades, ¿no? Aquí, poniendo esto, automáticamente, setea un mando, pues con el uso de cursores y barra espaciadora, la M y la N, bueno, hay una serie de botones asociados, tiene más presets, ¿no? Pues tiene el WASD, el OPQA, joystick 1, joystick 2, por así queremos usar joystick USB, bueno, hay varios formatos, todo eso está en la wiki. Creamos un controlador al sprite, le asociamos ese controlador al pad y le damos una velocidad, ¿vale? Bien. El controlador es una forma, es una forma de ahorrarnos, pues, ahorrarnos tener que agregar lógica al movimiento del sprite, es como un controlador se encarga de eso, ¿no? Tiene varios, tiene una serie de funciones que te permiten hacer eso de forma más o menos automática. En este caso, pues creamos un controlador y le decimos que queremos que sea el pad que mueva al personaje a una velocidad de 4, ¿no? de 4 píxeles por frame. Entonces, nada, esto es lo que hacemos y si ahora ejecutamos, ¿vale? No nos da un error, bueno, eso está bien, así vemos, vemos por qué pasan estas cosas, ¿dónde me he colado? Ah, muy bien, ya se ha dado donde me he colado, me he colado aquí. Que estamos usando pad, en este caso, con el píxeles, entonces ejecutamos y aquí nos sale nuestro personaje que podemos mover con los cursores por la pantalla fácilmente, ¿eh? No hemos tenido que hacer nada raro, muy sencillo, ¿vale? Está claro que en el juego de plataformas no vamos a dejarlo así y vamos a tener que crear lógica porque el personaje pues tiene que moverse izquierda a derecha, cambiar la animación, aplicar el salto y todo eso complicará todo un poquito más. Pero he querido un poco introducir cómo agregar un mero sprite de la forma más sencilla para que, bueno, también sirva de introducción y que sepáis un poco que estas cosas también existen, ¿no? Y, vale, vamos a ver lo mismo ahora, pero agregando un enemigo, ¿no? Lo tenemos en player, lo vamos a agregar un enemigo. Pues vale, el enemigo vamos a, bueno, pues lo mismo, vamos a crear otro script para el enemigo. En este caso, pues nada, pues nada, pues nada, pues realmente da igual que sea mayúscula o minúscula, ya son manías personales de ponerlas porque realmente el VR script funciona, no es case sensitive, o sea, le da igual mayúsculas que minúsculas. Y creamos el constructor y de la misma manera vamos a agregar una animación que nos hemos bajado del paquete de gráficos, que sería esta de aquí, vamos a ver, ¿qué es esta? No, la sierra de esta. La sierra Con control P se abre la ventana de proyectos y se cierra, así. Así. Eh... Haríamos el addAnimation withSheet Header En este caso son ocho frames, del 0 al 7, también offset 0, y cada frame id 38 por 38. Haríamos el setAnimation y como antes, vamos a ir a la escena, bueno, vamos a guardarlo vamos a la escena al estaje.py y aquí vamos a agregar, pues al enemigo, ¿no? En este caso enemy pues otro new object enemy 1 enemy que llamará el enemipi al y vamos a hacer otra cosa, bueno, podríamos hacerlo también con el player, pero bueno, el player sale en el 0,0, pero el enemigo lo vamos a colocar de inicio en la 150-150, en la posición 150-150 de la pantalla. Si ejecutamos pues ahí tenemos nuestro enemigo con su animación en la posición 150-150. Bien, bien. Eh... Sencillo, ¿no? Pues nada, ahora vamos a hacer lo mismo pues con el ítem. Vamos a agregar un ítem y vamos a a poder conseguirlo, a poder cogerlo y vamos a empezar ya a introducirnos en colisiones. Así que preparaos que aquí viene bien intenso, bien intensa la cosa. vamos a agregar un pulque vamos a agregar un pulque que tiene muy cerca de 1 grigas y vamos a agregar un pulque. A ver acá